... ¿Me escucha? ¿Que si? No, no ¿Dónde está? Aquí, no, no... ¿Y aquí? Oh, ya... Seguimos en un carro ¿Quién esperamos? No, no esperamos nada ¿Dónde están? ¡Melo! 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 ¡Eh, Manco! ¡Eh, papi! ¡Eh, papi! ¡Eh! Da un momentito, papi A ver cómo estamos Ahora sí, papi, dímelo ¿Qué es lo que hay? ¡Melo, marrón! ¡Dime, dime, qué está pasando! ¡Muy bien! Te da cinco palos, ¿verdad? ¿Estás bien? ¿Qué hay, viejito? Tranquila, viejo, papi, tranquila Te lo damos en cinco cada uno Nada, tranquilito Van de cinco, muy papi Aquí, ya tú sabes Vamos a ver qué es lo que es hoy Bro, bro ¿Dónde va por ahí? Eh, uno de mis nenes ... ... ... ... ... ... Hoy sí, hoy voy a hacer desastre en... ... ... ... T pra ver el número favorito 8 a 2 a 3, papi 8 a 2 a 3, papi 8 a 2 a 3, papi ¡47 a 2 a 3, papi! Ah, viejo, mira este, vejas Pum Puyo. Esto es el número favorito, papi. ¿Ah? Esto es el número favorito. El, el, el cinco. Ah, mío, bro. Que te dejo, que te dejo, Pai. Macho, papi. Ponte que el viejo está aquí en el medio, papi. Si no te vejas Pum Puyo, yo también. Cuidado con esos palos rojos, papi, que eso se vuelve más loco que el diablo, viste. No, muchachos, los palos cojos son malísimos, viste. Y papi, eso es lo peor. No, no, no. Y papi. Los compres, en verdad. Son los peores 10 mil pesos que puedes invertir. Y papi. 10 mil pesos por tabo, viste. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Los palos cojo son unas porquerías, en verdad. Ay, no. Llegito, venga acá, venga acá. Tres pa, eres tú, está. Caja, ahí, tranquilo, padre, esa pendejada. Ahorita fuimos para ahí, por allá. Es pendejada de gallo, bolo. A... 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 a hacerlarle este, un casquillito ahí. A ver, que, yo estoy, ya. Yo, luego esté haciendo por ahí cositas, estoy trabajando, este, estoy haciendo un par de cositas. Y tengo que resolver un problema que me dijeron, perdón, hay una gente por ahí jodiendo con los nenes, tú sabes. Sí, sí, este, me dijeron con todo el negro que sucedió algo ahí en el taller y... Eh, eh, se metieron para allá y ahí, supuestamente se llevaron a dos de mis nenes. Yo voy a ver qué es lo que es con esa gente, yo voy a por flotarlo hoy. No hay ajelo. No estamos aquí abajo, ya tú sabes. Ah, pues dale, si ves de esa gente por ahí y lo coge, pues me avís y yo te doy un par de veces por ellos. Dale. Ya está. Yo los voy a explotar, yo me voy a meter para allá hoy. Duro. Tú sabes. Me tira, estoy por ahí solito, yo me monto también. Si cualquier cosa, cuando nos cambiemos y eso, les voy a tirar para que sepan el color que estamos y eso, pues si ustedes bajan para la city, pues que no nos tiren y eso tal cual. Ya saben, ya saben como nosotros estamos así, ¿verdad? Negro y blanco. Sí, sí, nosotros todavía estamos así sin color, pero... Ya mismo nos vamos a cambiar. 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 Ya mismo vove, voy a hacer esas cosas, ya mismo le tiro. Ya esta, dale papi, seguro que sí. Ya está, dale papi. Cualque cosa me aviso. Al igual, al igual, al igual a Capo Api. Me llamo pa' lo bueno y pa' lo malo, ser bailoteo tambien. Perreo tambien, per perreo. Per tiroteo. Vamos, vamos. Entrando al barrio. ¿Dónde está el barrio? Yo, este, Dino y no sé quién está aquí al frente. Yo creo que Nico. Si es el Nico. Pero mejor va a Peter. Ah, y ya hay Kimbo que están allá trepados. Ah, yo se lo vi a Kimbo, se lo vi pa' que él. ¿Cuánto bendiste? Este, Dino y 25. Tengo allí como... Si quieres preguntarle a Kimbo, que es que lo guarda usted ya aquí va. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo se ha pegado la tele de Alureka? Jajaja Ahí está bien Después bailo de año finito Cuando sea de día Me lo indiquen, muy bien Ese carro que está entrando ahí Sí, está bien ¿Carro entrando? No sé, no sé ¿Está entrando dónde? No está, viejo No, tú dices que está entrando Eh... Estaba sacando un carro Allá por el graje De la cancha ¿Estás bien? Tranquito Eh, dime Me dijeron que ven un carro de allá Me dijeron que ven un carro de allá ¿Estás bien? Beri, Beri, ¿estás bien? No, papi, yo estoy... Por la ciudad No, 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 Beri estaba sacando carro aquí Dejo que estaba entrando carro ¿Dónde? Eh... Va un guardia cruzando por ahí, está en el canto Sí, acá donde va Entra un guardia por ahí, está en el canto Sí, quiero ver ¿A dónde, pa dónde van? ¿Van para el hospital? Pararon a esta gente Chico, pero no salgan de la gaveta Chico, pero no salgan de la gaveta No me muestre entre la gaveta Le dije, le pregunté. ¿Son los guardias? ¿Son los guardias? ¿Y por qué están apuntando? ¿Por qué están apuntando? Es lo que está pasando, va a subir para allá arriba. Esos guardias se tiraron para aquí, para el camito. ¿De la gaveta dónde? Se vuelvan para allá. Ahí está, todo simple. Otra patrulla va allá arriba. Bien. No tengo la encima. Un lato rápido este, papi. Ya, di no que se iba. Dile que se iba a ver. Perdón, ¿dónde está? También iba aquí conmigo en el carro. Vamos para el hospital. ¿Y ahí? Y ahí estaba ya trepada. Yo no sé si nos está oyendo. ¿Y tú nos oyes? Ay, ahí la voltearon. Tenía un arma encima, papi. Yo no sé. ¿Por qué? Porque ya no pueden chequearla. ¿Qué carajo tú crees? Ah, el tipo me dijo, si no me vendes droga, te pongo un arma encima ahora mismo y te arresto. Y yo, tú eres loco, ¿cómo tú me vas a arrestar a mí? Me dijo, me dijo, pues véndeme algo y yo te iré a venderle el dedo, papi, porque yo no tengo uno encima, tú eres loco. Eso aquí no se vende. Me dijo, te monto, te monto, te pongo algo encima y te monto un cazo. Te monto, te monto lo que tú quieras, papi. Tanto corrupto tiene que decirle. Ah, véndeme, si yo, yo fumo, yo meto marihuana y el que está conmigo también, yo ve. Y yo, papi, pues vinieron al sitio que ven, no sé, porque aquí no se vende eso. Así que, tranquilo. Coño, no me hay, coño, no me hay. Hay un cajo zafado, hay otro poli. Yo creo que, no sé si estaba arribita, papi, y ahí tenía un arma en la mano, brother, yo creo. No, pues no pueden hacer eso, sí, mamá. No, se tiraron ahí, se tiraron ahí a lo loco. Ahí va el poli de la motora también, o ese era tú, papi. Yo no, yo no, estoy en la ciudad, bueno, quiero subir para allá, porque si no. Pero si yo no, eso de guardia, van por ahí para abajo. Esperando a Nico, me tire. Y yo sé que de aquí en plazo salieron una patrulla, fui para abajo de las millas. Llegaron allá ahora, pero no pueden llegar así, amenazar y... A lo que era, a lo que estén haciendo, como que ahora van a decirte eso así. Que si no le vendo, me vas a poner un arma encima en tu casa y tú eres loco, papi. Tú tenías que decirle a puerta a alejarlo para levantarte rápido. Tú tenías que decirle a puerta a alejarlo para levantarte rápido. Sí. Tú tenías que ir a la puerta 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 a la puerta. Me dijeron que Jay estaba allí para ir contigo. Jay tenía un arma encima, ¿verdad? en la mano si papi si yo tambien yo tambien yo tambien tenia una anuncia te digo pero en la mano afuera 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 si yo la saque y tenia una pistola en la mano y tenia un rifle de los chiquititos pero como quiera ellos no la vieron ellos no pueden voltearse asi es ilegal y y y y y y y y subiendo todavia estan alli ellos estaban todos alli con rifles y todo afuera estas ando y 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 si el Tenía la de esto en la mano afuera cuando llegaron, papi, y la vieron. Ah, bueno. Sí, porque ellos me pasaron por el lado. Y yo venía. Y yo me pasaron primero por el lado de mí y ella venía. Y el guardia me dice, ah, no llames, me dice, no llames por radio, nosotros vamos... La bajando de la motora. La bajando de la motora por el puente, una patrulla por el puente. Dijo, no llames por radio, pues yo estaba hablando con el hombre por radio, diciendo que iba a buscar el carro. Y él se pensó que yo estaba llamando para decir que habían guardia. Que nosotros somos tus amigos, véndeme droga. Ahora, ¿cómo diablos me quito yo esta muleta? Voy a llamarle al abogado a ver si está por ahí. Tráetela, eso se quita solo, este. ¿Tú tienes...? ¿Tú andas en la motora por ahí para abajo, este... Baste. ¿Tú ya por ahí? Ojo, por ahí para allá. Hostia y estoy en la celda, estoy en la cancha. ¿Dónde está entrando? ¿Ustedes están entrando? ¿Dónde está entrando? No estoy entrando, no es abogado, yo solo. Ok. Estoy en la cancha. De nuevo. No estoy en la cancha. No estoy donde... Fue un tique, papi, obligado. A la madre. Cuando uno sale del hospital, que va a pasar para el... ¿Dónde la bola? ¿Cómo se llama? Para el taller. Si cruzas la lucha roja, te tira una foto, papi. Eso es un tique, obligado. ¿El licenciado? ¿Tú me hablas? Este, habla Omili. Este, Bacteria. Este, tengo... Me metieron tres a una amiga mía, aquí, en La Perla. Tú todavía estás trabajando de abogado, ¿verdad? Eh, sí. Pero tú sabes por qué ella se la llevaron? No. Porque acá a veces... A veces pasa. Y que le den... Que no le den más de la cuenta, o pues traté de darle una sentencia más bajita y yo le pago. Eh, ¿cuál es el nombre de tu amiga? Eh... Yai. Yai. ¿Cómo que se llama? ¿Yai qué? No, viejito. ¿Cómo que se llama? Eh... Yai... Yai Rivera. Rivera ahí. Rivera ahí. Bueno, ¿ella sabe que yo llevo ahí para allá? No, no. ¿Cómo que se llama? Yai Rivera, ¿verdad? Pero... Pero llega ahí a representación de ella, la mandamos nosotros. De pago. Bueno, yo voy a hacer lo posible. Claro. Bueno, yo voy a hacer una sentencia bajita o algo así. Vale. Me gusta, ¿eh? Sí, sí, pero... Otra tele... Oigo por ahí, oigo las patrullas por ahí. El mismo guardia que estaba por ahí a Río en motores, paró al lado de nosotros ahí cuando salíamos para la autopista. Yai Rivera. Esto no pasa si no se prendeo, Diego. No nos vamos metiendo nada allí. Chucho, eran como cuatro metidos en una patrulla. Un cuatro se bajaron. Con el cifre. Preguntale a Jay por qué la... por qué la... por qué la voltearon. A mí que Jay le apuntó, pues, y si... Digo, viene una patrulla. ¿Y ya le apuntó? No, digo yo porque ya estaba re ahí. Yo pasé. Entonces, este... Cuando usted está diciendo eso, los cuales ya no están pasando por el lado. Pero yo no tengo una en la mano, pero yo creo que ya yo venía con usted en la mano. Ah, pues eso fue. Me la vieron. Me la vieron. Justo. Bueno, ya está. Todavía no tengo... No tengo nada. Me quedo. Todos. Todos. Los otros. ¡Gracias! 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 ¡Las mergas para la cancha! ¡No me metí yo! ¡Yo seguí caminando hasta acá arriba! ¡Y cuando se fueron y todos esos cabrones! ¡No le echamos algo! ** ¡Ya have querido un jodí! ¡Estás perdido bien! ¡Y ahora es un jodí! Ok. Pero para mí, ¿qué fue que vieron el arma en la mano? Si no, no hubieran hecho nada. Ellos me pasaron por el lado a mí y no me, ¿sabes? Siguieron. ¿Estás bien? Público. Entonces ella viene detrás de mí. Y yo cuando ve, yo la vi como la pistola en la mano. Y yo estoy diciendo locuardia, locuardia. No sé si ella la escondió o no. Y yo venía como a distancia de donde está la pared de ahí atrás, como en Puerto Rico. Venía a esa distancia de ahí, de mí. Y ya hablo, pues le ha dado tiempo. No sé si lo pueden. Me pasaron por el lado. Estoy caminando para acá, de ahí a para acá. Entonces Lomi se metió por las gavetas. Entonces cuando la tienen volteada, Lomi dice, ¿Salgo? Y ahí dice, sí. Y yo, no. No, no, no. Y salió como quiera. Ella había salido. Vieron salir las Lomi de las gavetas. Es la Lomi, ¿te vieron salir de las gavetas? ¿Te pararon a ti? No, no. Se apuntó en mi carro y van los palos. Llega a ser en mi. Llega a ser en mi isla, papi. Estuvieran alto de tiro los guardias. No, no. 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 No hubieran visto el alma. No hubiera pasado. No es segundo cuando hiciesen. La rutina de entrar. Esto es público, ¿tú me entiendes? Aunque, cualquier caso, cualquier canto. Sí, sí. Ellos pueden pasar a hacer su rutina, pero no entran con abuso. Sí, yo no iba a ir por atrás, eran cuatro, se bajaron cuatro, bro. Pero para mí, ¿qué fue eso? Que vieron el arma. Porque si no, te hubieran ser y yo a ti también. Sí, no me gusta que fue eso, yo venía con el chico. Me había dicho un carro, un carro, ella sacó rápido. No, yo dije un carro de guardia, o sea, la poli está aquí adentro, dije. Están los guardias aquí adentro. Estaba exactamente para sacar el carro cuando el tipo se me para al lado. A que en ningún momento se oyó el carro entrando ni nada así, no, que de cualquier lado mío. Y ahí yo estaba llamando por radio a Domi. Que iba a sacar el carro y él le decía, no, llamen por radio. Pero yo no los vi a vista hasta que un tipo me habló. Descansen, gente, descansen. Dale, papi, soy. Muy bien. Gracias. Vamos a buscar a Jay, 7205. Ah, no, ese es viejo, ese es viejo. Yo creo que ese es viejo. El problema es que cuando salga no vamos a saber el que salió de... de allí porque sale sin Cádiz, sin teléfono. Sí. No sé lo que estaba viendo, el GPS, a ver si hay algún garaje. Mírala ahí. A ver, que te vaya a esperar de allí al frente, al frente. Dímelo. Yo... ¿Dónde te buscamos? Eh... Creo... Bueno, salgo en tres meses, pero creo que en comisaría, si no me equivoco. Verdad, no sé. Tengo que esperar. Ok. Este... Oye, el abogado lo envié y yo... Ah, duro, duro. O sea, que te vieron con la diabla en la mano. Sí, sí. Ah, duro. No sé no es nada, se no es nada. Ay, claro. Pero nada, me dieron... Porque el que... El... Bueno, no el que me arrestó, pero el que estuvo en comisaría y eso, sacándome la fuente de esa mierda. Me dijo... Ah, yo te... Yo te reconozco a ti. Y yo... Yo no sé. No te conozco. Y... Y él dijo... Tú no... Tú no era la que te tirotearon los otros días. Y yo dije... Ah, sí, sí. Eso era yo. Tú sabes... Me corrí con esa que estaba asustada y tú sabes que me habían tiroteado. Tenía que estar armada para estar protegida y eso. Eso... Eso... Me... Me dio... Me dijo que... Que... Me... Me cobró... Eh... Mitad de lo que debía cobrarme de multa y eso. Bueno, de multa no, de cárcel, de cárcel. Eso... Me dieron... Eh... De multa no sé lo que... Me dieron diez meses, pero no me dijo nada de multa en verdad. Eso... Si estos diez meses las cumplo y ya, o... ¿Qué va a pasar? En verdad eso... Tengo que ver. Te quedan como dos meses por ahí. Un mes nada más me queda. Yo mismo salgo. Vamos a salir por ahí. Vamos para... Está bien, está bien. Me llamas para... Para saber si es ahí o... O en la city. Dale. Dale, yo te tiro. Tiro que es en la cárcel este... Quimbo. Dale. Sale en la cárcel, ¿verdad? Este... Domi. Si, si. La misma cárcel. Dale. Vamos para allá. Vamos. ¿Quiere me quedo con... Con Nico aquí? Porque después si nos vamos todos nos cabemos. Vente Domi. 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 No sé si hablaron contigo o con quien, pero dijeron si me dijeron si me dijeron si hablaron contigo o con quien, hablamos con uno que estaba ahí y nos han ido para acá donde estaba. Yo no sé, desconozco o no lo sé, no lo conozco. Cuando me pararon ahí donde está la tiendita y subieron al segundo piso donde está el casino ese, uno viene y me dice, ¿hay licencia aquí para estar corriendo al casino? Yo no sé quién es el dueño de esto. Yo nunca he ido ahí arriba de un casino ni sabía que había uno ahí arriba. Pero los oí hablando que la patrulla cuando me ayudó a llevar a la comisaría, uno dijo que básicamente si van a abrir investigación en la perla para revoltear eso allá, pero dijeron que no, que como tuvieron una persona nada más con alma, que eso no es suficiente para... para entrar ahí a... para entrar ahí a... para entrar ahí a veces. Si nos fue en cual de nosotros, la vuelta y eso, vamos a seguir abajo de entrar todas y allá. Pero nada, me jugué a jugar esa que... ¿Cómo fue él del tiroteo sotentía yo dije no? Pero, tú sabes, yo estoy a su hogar todavía y han pasado carros sospechosos por ahí también y, tú sabes, tengo que protegerte, o sea, yo veo, sí, pero, tú sabes. Me parece que yo para ver la segunda enmienda. No, yo dije, en verdad, yo me tengo que proteger porque, esperando por ustedes, yo vivo, tú sabes, yo vivo lejos de donde ustedes tienen la comisaría. A los que ustedes llenan, yo estoy muerta. Y me quitó, me quitó la cuchilla también y yo dije, pero deja preguntarle a ustedes si venden eso en la tienda y eso es legal. Porque tú me lo quites, ¿no? Porque esas armas blancas, yo le dije, pero no me vas a dar cargo por eso. Está bien que te lo quiten por seguridad, pero no te pueden hacer cargo por eso. No, por eso le dije yo, pero tú no me puedes dar cargo por eso. Y le dije, no, 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 no le voy a dar cargo, que se yo qué. Pero nada, como, como ya él me, él me sabía, sabía de mí de los otros días. La verdad, no jodí, no jodí con él ni nada. ¿Dónde estamos? ¿Dónde vamos? No sé, busqué lo que necesites, pues. Necesitas comida. ¿Es comida y todo eso? Eh, sí, no, no me quitaron la comida. Me quitaron todo, menos el whisky, el light, el ID y la comida. Todo lo demás me lo quitaron. ¿El celular y todo? Eh, no, no, celular me dejaron con eso. Pero el radio me lo quitaron y, bueno, yo te he usado las armas y el chaleco y todo. Creo que quedan en chaleco. Y yo, no, yo tengo en el carro también, so, de eso tengo. Dímelo. Eso estoy. Yo compré teléfonos hoy, yo compré como diez teléfonos y los metí ahí también. Sí, 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 no, teléfonos no tengo. Teléfonos no tengo, de eso estoy bien. Porque esa no me lo quitaron, me quitaron el radio. Pero yo tengo otro radio en el carro ahí. Eso, coger otra arma y eso, otra corta. A brotar. Pero nada. Eso no es nada, eso no es nada. Pero ellos querían que yo, que yo choteara y quiénes son que están en el carro. Yo no sé quién es ellos. Yo no las conozco, no los conozco. Él se paró aquí y cuando yo iba a sacar el carro, se paró aquí y me dijo, véndeme droga. Drogas, ¿qué tú hablas? Me dice, o me vende droga o te, o me bajo y te arresto y te, te pongo algo encima y te monto un caso. Y yo le dije, cacho, tú eres loco. Usted me dijo, pues véndeme algo. Yo no, aquí no, papi. Yo no vendo aquí eso. Aquí no se vende nada. Usted me dice, este, pero dale, véndeme algo. Y yo le digo, güey, ¿qué quiere que te venda un dedo? El que estaba al lado de él, dijo, pues véndeme el culo. El que estaba guiando, yo no, relajando, relajando. Pero, si uno le dice así a ellos, encojonan. De repente van para acá arriba. Me voy a jancar, papi. Voy a jancar. Dale. Sí, dale. Este, pero dale. Dale, papi. Pero, pues, cuando ahí fue que avisé que había un poco acá dentro. Y ya, buscan la muerte por eso, está acá. Ah, pero por eso es que cuando yo los vi, traté de guardarle el rifle, pero yo estaba en la esquina, así. Me vieron cuando lo estaba guardando. Pero no, yo, ya me cogieron, ya me cogieron qué día lo voy a hacer. Que iba a sacarle el rifle y empezaba a tirotearlo. Para la próxima, vamos a hacer el chance para eso. Yo estaba mirando para atrás. Y yo decía, puñetas, ¿le tiro o no le tiro? Hacho, yo lo que veo que se bajan cuatro en que pleteo. Oye, es a ti, hablo, ¿no? No puedo. Y fuera uno, nomás uno. Yo estaba tratando en el radio, yo estaba tratando de decirle, vayas, vayas, vayas. Sí, sí, yo te escuché, yo te escuché. Porque rápido por el radio estaban tirando, ah, que uno, que una patrulla, porque yo estaba escuchando por el radio que me estaba diciendo, salió una patrulla para allá, que sé yo qué. Y uno de los que estaban conmigo le estaba diciendo que bloqueara las dos entradas, que no dejara que nadie saliera y eso. Yo por eso yo estaba, pues, que se joda, váyase. Ya me cogieron a mí, que se joda. Ya me cogieron a mí, que se joda.